Bienvenidos al tercer episodio de la serie Ruta de Colisión, hoy con esa posible pelea entre Manny Pacquiao y Mikey García que se está negociando para ser realizada durante el 2020 en territorio árabe. Precisamente para entender y comprender las posibilidades de victoria de uno o de otro, hemos elegido esta vez seis factores. Para ello vamos a evaluar pegada y poder, luego velocidad y explosividad. En el tercer segmento, experiencia y técnica. En el cuarto, motivación y estamina. En el quinto, la actitud y el control del cuadrilátero. Y cerraremos con la sorpresa y los intangibles, para luego completar con el pronóstico de la pelea. Por eso, vamos de inmediato a la evaluación de la pegada y el poder de Mikey García y Manny Pacquiao. Definir el poder y la pegada tanto de Manny Pacquiao como de Mikey García, es entrar a un territorio confuso donde no hay límites marcados, simplemente porque hoy por hoy ese no es el principal atributo de estos dos rivales. Pero por lo pronto vamos a comprender lo último que ha ocurrido, para definir en este momento cuál de los dos tiene mejor poder. En su última pelea, es verdad que Manny Pacquiao logró derribar aquí Turman, pero a su vez este lo superó luego en los números de CompuBox, especialmente en los golpes de poder. Es decir, Manny allí no empleó en demasía el poder. Ahora, en el caso de Mikey, en su última pelea mostró que perdió velocidad, es verdad, pero logró llevar aumento de peso a poder en el golpe, en esta nueva etapa de su carrera. Mike, y atención con los números, conectó 151 de 478 golpes, un 32% en golpes totales. Y vean ustedes lo que fue en los golpes de poder. Conectó 96 de 217, es decir, un 44% en golpes de poder contra Jesse Vargas. Pacquiao, desde aquel knockout que le propinó a Miguel Ángel Cotto en el año 2009, ha celebrado 16 peleas. Y en todas ellas, solamente ha noqueado en una ocasión, y fue al argentino Lucas Matisse en el 2018. Un rival que, en definitiva, se entregó. No fue un knockout de contundencia. Por esa razón, tanto en pegada como en poder, hoy por hoy, la ventaja es para Mikey García. Y en este rubro, las cosas parecen estar más claras con relación a la anterior. Es verdad que en velocidad y explosividad, Mikey García tuvo un buen manejo de estos rubros, pero en las categorías menores. Al aumentar de peso y subir a 147 libras, perdió mucho de ello. Por el contrario, Manny Pacquiao lo supera largamente en todas las áreas donde manda la velocidad, como es el caso de los desplazamientos, el volumen de golpeo, las combinaciones, y en esencia, la respuesta inmediata o de sorpresa, a partir de su mejor explosividad. Por eso, en velocidad y en explosividad, Manny Pacquiao es el que lleva las ventajas de este segmento. Y cuando hablamos de experiencia y de técnica, también entramos a un territorio confuso, donde es complicado evaluar los límites. Es verdad que Manny Pacquiao tiene más años, tiene más peleas, tiene más recorrido, pero no necesariamente ello le alcanza para superar en estos rubros a Mikey García. Lo que le falta de recorrido al californiano, le sobra en coeficiente intelectual. Por ello, tanto en el uso efectivo de la experiencia durante una pelea, como en la búsqueda de la supremacía a través de las herramientas técnicas o tácticas, las cualidades se emparejan. Por eso, en este factor, hay un claro empate entre Manny Pacquiao y Mikey García. Y necesariamente, en la motivación y la estamina, a la hora de definir quién tiene mejores atributos dentro de estos dos elementos del factor, habrá divergencias seguramente entre los fanáticos. Son algo normal. Pero vamos a poner en contexto lo que significa en uno y otro la motivación y la estamina. La carrera de Manny Pacquiao está marcada por varios aspectos. Uno de ellos es la motivación con la que siempre encaró sus peleas. Su ritmo avasallante generó esa sensación de estamina pura e inspiradora. Pero atención, todo cambió después de aquel knockout dramático de diciembre del 2012, sufrido contra el mexicano Juan Manuel Márquez. Luego de ese momento dramático, angustiante, donde incluso Pacquiao tuvo que evaluar la posibilidad de abandonar el boxeo, llegaron las dudas y nació otro Manny. Un Pacquiao cauteloso, precavido y menos arriesgado. Por el contrario, Mikey García ha sorprendido por su osadía, por su audacia y por esa obsesión por tomar riesgos dando ventajas en 147 libras. Lo comprobamos contra Spence y luego contra Vargas. Solo la motivación y la estamina le permiten tomar esos riesgos. Por eso claramente Mikey García, gracias a este factor, gana el segmento y tiene las ventajas. Y llegamos al segmento que para mí es el más importante de los seis elegidos para evaluar una posible pelea entre Manny Pacquiao y Mikey García. Nos referimos a la actitud y el control del cuadrilátero. En una pelea de complicado pronóstico y que se supone va a llegar a la distancia, tanto la actitud como el control del cuadrilátero serán cruciales para vencer en las tarjetas. A Mikey le costó mucho ajustar contra Jesse Vargas. Es evidente que el peso welter, las 147 libras, no son su territorio y le cuesta mucho dominar los espacios. Por el contrario, Manny Pacquiao en esa posible pelea va a marcar la ruta. Él elegirá el estilo, él impondrá su ritmo y él va a controlar la pelea a su antojo. Este factor, que podría ser decisivo para ganar la pelea, indudablemente le pertenece a Manny Pacquiao. Él tiene la ventaja en actitud y también en control del cuadrilátero. La sorpresa y los intangibles son elementos muy parecidos dentro de este segmento, pero cuidado, son muy diferentes el uno del otro a la hora de evaluar dos rivales. Especialmente en este caso. La primera pregunta es, ¿alguno de los dos podrá sorprender al otro? Sí, sin duda alguna que sí. Y en esto habrá un trabajo fundamental de las dos esquinas. Robert García por un lado, Freddie Roach por el otro, son capaces de crear un plan sorpresa. Ellos tienen experiencia, tienen sabiduría y necesariamente es seguro que lo van a intentar. Y en el rubro intangible, ¿qué podemos decir? La duda por un lado será la asimilación de Manny Pacquiao ante un rival que buscará hacer la diferencia con el poder que tiene en la pegada. Mientras que por el otro lado, ¿qué duda tenemos para Mikey García? Mi pregunta es, ¿este Mikey más lento se adaptará al vértigo que supone el boxeo de Manny Pacquiao? Esa es una de las dudas lógicas que necesariamente solo lo podremos establecer hacia un lado o hacia el otro en el momento de la pelea. Las dudas aquí establecen un claro empate en este factor. Y es momento de imaginar un pronóstico, imaginar un resultado para esta pelea que aún no ha sido confirmada, pero que seguramente se va a realizar en Arabia durante este 2020. De los seis factores elegidos para esta primera pelea en la ruta de colisión hacia la Pacquiao versus Mikey García, ha dejado un empate. Dos factores favorecen a Manny Pacquiao, dos a Mikey García y los otros dos son un empate. Hay paridad. Mi percepción es que esta pelea debería llegar a la distancia y en ese caso el mejor control del cuadrilátero por parte de Manny Pacquiao debería darle la victoria en las tarjetas. La opción de victoria para Mikey García necesariamente pasa por las diferencias que él pueda establecer en función de su poder en la pegada. Quizás si logra un derribo como lo hizo en el quinto asalto ante Jesse Vargas, estaría logrando emparejar ante la mirada de los jueces. Pero recordemos algo, a Manny Pacquiao es muy difícil cazarlo y menos noquearlo. Solo Dinamita Márquez supo cómo hacerlo en el 2012, pero imaginarlo hoy ante este Manny Pacquiao escurridizo, más técnico, más habituado a caminar por laterales, evitando la confrontación directa y fundamentalmente tomando mucho cuidado a la hora de tomar y asumir riesgos, será muy difícil poder noquearlo e inclusive mandarlo a la lona. Por eso en las tarjetas estaría la diferencia y sería toda para Manny Pacquiao, sobre Mikey García.